hola chicas como estáis en este nuevo vídeo os traigo muchas ideas de calzado para lucir este otoño invierno pero lo más importante es que todo este tipo de zapatos que os muestro en el vídeo es calzado elegante bonito pero al mismo tiempo lo más importante es muy muy cómodo calzado de moda alguno de estilo clásico atemporal que vais a poder utilizar temporada tras temporada pues lo más importante de un calzado chicas es su calidad pues a más calidad más comodidad y más nos va a durar en el calzado sí que no debemos de escatimar tiempo ni presupuesto en adquirirlo pues es una pieza muy muy importante de nuestro vestuario podemos ir muy bien vestidas pero si no vamos bien calzadas el look o outfit va a deslucir muchísimo aquí tenéis muchas ideas de estilo de calzado algunos como estos por ejemplo que estamos viendo de estilo muy deportivo y casual pero al mismo tiempo con un toque de elegancia o estos otros muy elegantes el calzado en color blanco o beige se está viendo muchísimo ya lo vimos la temporada anterior y se sigue viendo pero quizá el calzado claro para utilizarlo en otoño invierno siga en tendencia durante muchas temporadas o quizá no en cambio si elegís un tono negro beige camel o un color granate vino un verde oliva lo vais a poder utilizar siempre como estos botines fijaros qué bonitos clásicos atemporales y elegantes estos dos también son muy en tendencia de moda muy elegantes muy bonitos pero quizá en dos o tres temporadas es posible que se vean un poquito desfasados en cambio estos otros pues no o estos es importante igual que tenemos un fondo de armario de ropa tener un fondo de zapatero unos cuantos zapatos de estilo atemporal que sean cómodos elegantes y de muchísima calidad estos son preciosos muy a la última cierto pero no invertáis un gran presupuesto en ellos y si no podéis invertir un buen presupuesto en este tipo de calzado no lo hagáis simplemente porque os van a dañar los pies vais a encontrar versiones económicas es cierto pero os van a durar muy poco eso quizá no sea lo más grave lo más grave es que van a dañar vuestros pies y no vas a ir cómodas con ellos por eso si a la hora de adquirir una pieza de ropa de invertir en una pieza de ropa debemos de pensarlo muchísimo a la hora de invertir en un calzado aún lo tenemos que pensar muchísimo más es mejor tener menos pares de zapatos pero que sean de calidad que tener muchos que nos lastimen los pies estas botas por ejemplo elegantes preciosas aunque son un poquito modernas y por el estampado que tienen nos van a quedar de fondo del zapatero pues son muy neutras estas otras en azul también son muy bonitas estos zapatos son preciosos en un tono marfil elegantísimos y mirar el tacón muy muy cómodos y ya si queremos el máximo de comodidad este tipo de mocasines para llevar con faldas con pantalones con lo que queramos todo este calzado que os muestro en el vídeo son alternativas a las deportivas muchas de vosotras me decís que utilizáis deportivas porque son muy cómodas pues os aseguro que este calzado que aparecen en estas imágenes son igual o más cómodo que las deportivas y muchísimo más elegante por supuesto mirar estos en tono granate elegantísimos preciosos y podemos combinar absolutamente con todo desde unos jeans a un pantalón de vestir o una falda estos otros estilo chanel preciosos también en tono marrón su precio se aseguró que es elevado pero la inversión y la rentabilidad que vamos a sacar de ellos también lo es en ocasiones es mejor invertir un poquito más pues a la larga nos van a salir más económicos simplemente porque nos van a durar muchísimo un buen calzado si lo cuidamos lo llevamos al zapatero de cuando en cuando a ponerle tapetas y revisarlos os aseguro que pueden estar con nosotras muchos muchísimos años aunque los utilicemos mucho mirar estos que preciosos en combinación con el bolso con un estampado animal print pero bueno eso es cuando ya tengamos los básicos mirar estos de color negro básico precioso elegantísimo sencillo estos otros muy modernos estilo sueco para el invierno este tipo de calzado que estáis viendo están muy en tendencia de moda este otoño invierno estos son más finos más elegantes en tono verde oliva un botín en azul marino de estilo muy sencillo muy atemporal que puede estar con nosotras muchos muchos años estas botas en tono rosa palo son preciosas pero recordar adquirirlas cuando ya tengáis las básicas estos en un rojo granatoso también son preciosos y también son atemporales estos blancos llevamos varias temporadas viendo calzado blanco estos son preciosos en combinación con el bolso el calzado con estampado animal print de distintos diseños también están muy muy a la última estas botas estilo cowboy también en rosa palo con un tacón de unos dos tres centímetros os vuelvo a recordar chicas la importancia del calzado a la hora de vestir es muy muy importante así que prestarle mucha atención también este en tono nude un básico en todo fondo de armario recordar que en un fondo de armario o de zapatero en este caso lo llamaremos fondo de zapatero pues son zapatos es imprescindible tener unos en tono nude y otros en color negro a partir de ahí pues ya los colores que os gusten el rojo es una buena opción el blanco quizá también y respecto a la altura del tacón lo que podáis aguantar quizá algunas con tres centímetros tenéis más que suficiente y otras podéis resistir seis o siete eso ya cada una también las plataformas como estos que estamos viendo es una buena opción para ganar altura sin perder comodidad mirar estos que preciosos que son elegantísimos y muy muy cómodos como estos otros por ejemplo también estos rojos son divinos bueno faccionistas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo o